La palabra intolerancia es de origen latín, intolerantia. La intolerancia es sinónimo de intransigencia, trequedad, obstinación, testarudez, por no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes, bien sea en el ámbito político, religioso, cultural, sexual, racial, entre otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.